Quien ha trabajado en distintas producciones de Televisa, entre ellos hoy, conocida en el mundo de la radio, comenzando por la mejor FM. Si de sacar risas a carcajadas se trata, ella esta noche viene preparada. Con ustedes en ese en serio, la irreverente conductora Rosa Concha. La guapísima Rosa Concha, esta lombra, ¿cómo te va? ¿Adrián Marcelo? Yo lo conozco. Oiga Rosa, viene muy rosada hoy. Oiga, usted viene muy negro, la verdad. ¿Y te gusta? Me encanta, lo que viene siendo todo lo negro, todo lo café, todo lo oscuro. En serio, conoces. Hasta lo blanco. Pues lo vas a pasar muy bien esta noche entonces, Rosa, por favor. Porras, porque sí, la verdad es que lo necesito. Chicos, qué gusto, qué placer estar aquí. ¿Hace cuánto que no visitabas Monterrey, Rosa? Fíjate que la última vez ahorita les estaba platicando allá en Camerinos, venimos con una obra de teatro musical que se llamaba Cleopatra, Metió la Pata. Claro que sí. Estaba mi comadre Ninel Conde, estaba Maribelita Guardia, estaba Gabriel Soto, estaba Excelsa, Bárbara Torres, estaba, bueno, Carlos Espejel, un elenco sensacional, venimos a Monterrey, íbamos para, este, Tamaulipas. Tamaulipas. Y ya no alcanzamos a llegar a Tamaulipas. Ah, la pandemia. Oye, ¿y no te tenían envidia con tanta belleza en el camerino? Sí, luego de aceptar, no solamente en el camerino, en el mero escenario, o sea, ver una hembra imponente así como yo, perra. O voluptuosas. Bueno, voluptuosas, esto es lo que viene siendo la chichipanza, ¿eh? La chichipanza. La chichipanza. O la famosa panzanocha. No, fíjate que no la panzanocha, es en otro lugar. Eso es otra, ¿verdad? Ya es el vientre bajo, ¿no? Estamos hablando de vientre bajo. Platícanos de la chichipanza, ¿cómo es la técnica para que luzca así? Fíjate que es muy bonita, la he trabajado durante muchos años, dejas que se te caiga lo que viene siendo la chichipanza y que la panza vaya subiendo. Entonces es cuando todo se junta y arremolinadamente todo se convierte en chichipanza. Chichipanza. Y eso es el de la batería. Qué cosa tan maravillosa, Rosa. ¿Y quién disfruta de la chichipanza? Uy, quién no. Te voy a decir la verdad, es que he sido una mujer muy deseada en el espectáculo. Muy deseada, muy bien. ¿Deseada, deseada, deseada, Adriana? Perdón, es que me entendí mal. ¿Y en esas giras con Gabriel Soto no pasaban cositas? Algunas veces, algunas veces. La soledad la hace a una, pero no. Mira, Gabriel, la verdad es que estaba muy enamorado de Irina. Pero sí, por ejemplo, luego sí había dos que tres chacales que sí iban ahí bailando en el elenco y sí me lo cenaban, cómo no, con mucho gusto. Yo no tengo hombre aborrecido, ¿eh? Ah, sí. Yo no tengo hombre aborrecido. Cada vez que hay una declaración, ponte chingón. Ándele. Oye, ¿qué pasó con nuestro amigo? Ya vacunado, ya vacunado. Tenemos alguien nuevo ahora aquí. Tenemos alguien nuevo. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto, Roberto, bienvenido. Roberto, Roberto. Rosa, Rosa Concha. Rosa, ¿mándale un beso al pelón? Te mando besos en el pelón. Mira nomás. Ay, Dios santo. Un beso al pelón, Rosa. Pero ya sabes, cada vez que haz rematitos de vez en cuando, no seas ingrato. Rosa Concha, te va a traer de bajada. Ya te puso jalada, ¿eh, Roberto? Oye, Rosa. Bien, bien. Rosa, ¿y qué traes en el morral? Pues fíjate que lo que viene, no es tal como un morral, es más bien una bolsa. ¿Qué traes en tu bolsa? Varias cosas que tú no puedes ver. Como hombre, tú no puedes ver. ¿Son cosas 3X? Son cosas de verdad que, con las que te puedes igual a existar. Pero yo veo que no traes anillo de compromiso, estás soltera. Estoy soltera. ¿Eternamente soltera? No, 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 no. Tengo un hombre en mi vida. ¿En serio? Uno nada más. Un hombre con el que en aquellos tiempos me junté, tuve a mi hija la Gioseline Berenice y así, pero de ahí en más, no, pero yo la verdad estoy abierta al amor, soy poliamorosa. Poliamorosa y aventurera. Poliamorosa, aventurera. Tú tienes cara que... Oye, por favor, Rosa. Tú eres un single, y tú también. ¿Ustedes que una mujer como tú, por favor, Rosa, nos mueve la temperatura, las hormonas? ¿Cómo no? ¿Del Instituto Francés? ¡Del Instituto Francés! Estuve en el Instituto Francés, y ahorita todos los del Instituto Francés, entonces, ¡ay, pecho a tierra! Y los hermanos y de, ¡no va! ¡Ya nos tatemó! Estuve en el Instituto Francés, Covilla. Rosa, platícanos. No, es cierto, es dueño. Rosita, vamos a entrar un poquito más en materia seria. ¿Puede ser seria? Bueno, pues claro que sí, también he sido reportera y presentadora de noticias. Usted está hablando de un estuche de monerías. 3.60 me llamo yo 3.60 Mujer, 3.60 Todo el combo, todo el combo Todo el combo, bailo, canto, drama, comedia Abro las piernas Y además vienes montada Además, bueno, ¿qué te digo? Tú sabes que sí, ¿qué es lo que me ibas a decir? Platícanos de tu tía abuela Petrita ¡Ay, Petrita! ¡Ay, cómo saben cosas y vergüenzas, cabrón! Pues te lo haces parecida en tu forma de ser De Torreón, Coahuila, señores De Torreón, Coca Ay, la laguna, como la laguna ni un le mando O sea, lo sé que allá en la laguna Se ve muchísimo multimedia ¡Qué ricas las gorditas, ¿no? ¡Buenísimas las gorditas de Torreón! Oye, hacen de todo, hasta la mamá ¡Oh, no, no! ¡Hala, las gorditas! ¡Ah, no, no! Deliciosas, con una salsa Sí, 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 se come delicioso Una gorda, así en la harina preciosa ¡Ay, ay, ay! Ay, si hay alguien de Torreón Que nos pueda hacer llegar gorditas Véngase, estamos a tres horas ¿Cuándo? ¡Que se venga, por favor! Nomás, échelas en... Échelas en... ¿Cuándo fue la última vez que pisaste Torreón? Pues, no, fíjate que voy muy poco A mi querido Torreón La última vez fue en Navidad Hablo de repente en Aguantul Manejo lenguas muertas ¿En serio? ¡En serio, verdad! Entonces, la última vez fue en Navidad Pero, pero... Pues sí, cada vez que puedo procuro No, no voy mucho a Torreón Mira nomás No voy mucho a Torreón Ahorita, la verdad es que Pues con todo esto de lo que está pasando Aparte, yo pasé dos... Mira, ahí estoy en esas imágenes La hija de la ching... ¡Qué horrorosa que estaba! No, no... Te veías guapa Ahora vienes un poquito más producida Pero... Más producida Tienes la sensualidad De la sensualidad Ahí era... Mira, fui candidata del partido La pantufla mojada ¡Ándale! Oye, ¿cómo no? Y en todo Torreón puse unos letreros grandototes Mira, y invité a la gente A que votaran por mí En el partido de la pantufla mojada ¡Ándale, pelón! ¿Tú lo fundaste? Yo lo fundé Yo lo corvino Soy vocal Y todo lo demás ¿Y cómo te fue? Muy bien Perdí Pero ahorita la verdad es que Lo mejor que te puede pasar Es perder Pero la pantufla mojada No va a desaparecer No, la pantufla mojada Esa ya está mojada La pantufla mojada Sigue y se graba para todas Y no... Esas imágenes ¿De dónde la sacaron? ¡Ah, pues no tengo que hacer la tarea! Me has estado espiando Desde hace tiempo, ¿verdad? Oye, Rosa Sabemos también que en radio Es algo de lo que has hecho mucho ¿Y cómo crees que te cambia pues la carrera cuando haces radio? ¿Qué ventaja le ves a hacer radio? Ay, para mí la radio fue maravillosa De hecho, mi presencia Siempre sensual y clamorosa Empezó en la radio En la Comarca Lagunera Y de ahí me hablan De Televisa en Torreón Para invitarme a ser el personaje Y luego mis jefes de la radio No se ponían de acuerdo Decían, no, no puedo Porque la gente se imagina alguna cosa Y si tú ya le presentas algo Claro Visualmente, pues a lo mejor va a chocar Con lo que cada quien se imagina Claro Eso es la magia de la radio Exacto Le vas a dar en la... A la magia de la radio Claro Entonces, pues al final de cuentas Se pusieron de acuerdo Me mandaron al Centro de Educación Artística Donde me hicieron ya un diseño un poquito más estilizado Y ahí fue donde ya empecé a... Pero bueno, vamos a platicar del inicio de tu personaje Que precisamente era tu tía abuela Petrita Y la ama de llaves que también tenían Ay, sí, no, tenía... Petrita era mi tía abuela Era tía de mi abuela Era hermana de mi abuela Y era muy simpática Luego se ponía a rezar Y luego era de esas que se agarraban rezando Y luego... Ah, caray Ya cuando las señoras se agarran rezando para adentro ¡Cuídate! ¡Muy bien! Se estaba exorcizando Se estaba exorcizando Entonces era muy simpática Entonces todas las navidades yo la imitaba A la abuela Petrita Y así empezó a salir un poco Rosa Concha Y aparte una persona que trabajó con nosotros Con la familia muchos años Que era de un lugar que se llama El Cuije En Coahuila El Cuije Que era un centro de comedia No Es un antro Es un pueblo muy pequeño Ah, El Cuije Es un pueblo muy pequeño De hecho hay gente que pasa por ahí Me manda fotografías del Cuije, Coahuila Entonces, este... Ella era del Cuije Iba a trabajar con nosotros Y era muy dicha rechera Ya, de rancho Humor de rancho Es humor de rancho Me imagino que tuviste una infancia diferente No te gustaban los deportes No me gustaban ¿Qué te inclinabas más por el medio artístico? Pues las muñecas, ya sabes Las planchitas Las planchitas del pelo Los vestidores del fútbol Los vestidores del fútbol No, no es cierto Y ahorita todo es... Todos en torno y así para abajo No, este... Sí, no, no A mí no me gustaban los deportes ¿Cómo saben tantas cosas? Están muy preparados Oye, cuando tenemos un mujerón como tú ¿De verdad? Tenemos que prepararnos para lo que sea ¿Cantas tú? No, pero por tipo de cantar Sí, por ejemplo Como que te gustaría interpretarme Antes de ir a esta bella charla Pídele lo que quieras Al pelón Te va a complacer esta noche ¿Tú te sabes la de...? Tal vez te olvides en mí Tal vez te olvides Ay, tú me acostumbraste Fíjate qué bonito es Hablar con la S al final Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste Porque no me enseñaste Cómo se vive sin ti ¡Eso! Lo cantas con feeling, con sentimiento Sí, hay algo ahí ¿Algún desamor? Hay algo ahí, ingeniero ¿Alguien te lastimó? Bueno, varias veces Seguido ¿Y por qué vuelves a caer? No sé, Cedra Que he sido una mujer Como buena norteña Muy enamorizcada Del amor De los hombres guapos Gracias Gracias, gracias ¿Es más hermoso que en la televisión? No, lo dice Me lo dice muy seguido Sí te lo dice muy seguido Sí, sí, sí Calzas grandes, vives lejos 23 ya parada ¡Ay, Dios santo! No me digas eso Porque mira nada más Las piernas me empiezan a desobedecer No, tranquila Rosa Concha Tú preguntaste Yo contesté ¿Sabes qué? Se pueden terminar de entender en el corte comercial Yo me voy a quitar del medio Vamos a una pequeña pausa Pero al regresar Sabemos que no todo ha sido bonito en tu carrera Ha habido momentos difíciles Has tenido que sacrificar momentos especiales con la familia Incluso lamentablemente perdiste un familiar muy importante Y estabas de gira fuera del país Sí, caray, cómo soy cosa Sacrificios Y además te quería preguntar si nos quisieras platicar de ese regalo Que le ibas a entregar a ese ángel que se encuentra en el cielo cuidándote Que es tu señor padre Que no alcanzaste a dárselo porque iba a ser su cumpleaños y se nos adelantó en el camino ¿Podemos hablar de eso también? Por supuesto, me dejaron pellida para adentro Te vamos Hoy Rosa, Rosa Concha, te vamos a ablandar Vamos a una pequeña pausa Opine con el hashtag